Bueno, Roma, ¿a qué debemos el honor de estar aquí? Pues no sé, a mí solo me invitaron ¿Ah? Solo me invitaron ¿Y para qué le invitaron? No sé, una sorpresa, miren que viene a dar total ¿Y sorpresa aquí? ¿Quién le va a dar sorpresa? Mi papa ahí, a lo mejor me trae una gringa, no sé Una venezolana española También No traemos nada, venimos sin nada, así, con frío Errorro ¿Usted qué es así? ¿Ah? ¿Cómo es así usted? ¿Se llama el chico? ¿Ah? ¿Quién le decía? ¿Cuál es el chico? ¿A usted? Errorra, solo me dijo, acompañarme a la capital vivo, le dije yo, y saber a qué venía No, no sabe, sí No sabemos cómo a qué viene No sabemos a qué venimos, y yo solo vine porque me quiero ¿No tiene frío? No, porque tengo eso Ah, yo sí tengo frío No tengo frío Tengo echado los ojos, me veo bien ahí No, tienes echado los ojos ¿Crees que sí? Sí No, lo que pasa es que me eché un par de tragos A tu vas A tu vas, calla, hombre ¿Cuántos te echó? Me eché cinco tragos ¿De cuál? Etiqueta negra Es bueno Sí, pero ando así al cielo todavía, no ando así que mareada ¿Tienes otro pollo ahí? ¿Tienes un trago también? Sí ¿Pano? Sí, entonces estamos esperando Sí, entonces estamos esperando Tiene que la visita, entonces es mi hermana Entonces es mi hermana, entonces es mi hermana Entonces hay que esperar y... A su hermana allá, yo no conozco a su hermana allá A su hermana allá de usted no la conozco No te vas a conocer, ahorita tenemos un momento y vamos a... Bueno, yo tengo años de no verla aún ¿Hace cuánto se fue su hermana? ¿Ah? ¿Hace cuánto se fue su hermana? Ya sé que se fue cuando yo tenía... Cuando yo acababa de venir, tenía apenas como uno de los... Dos meses de estar aquí Sí, yo tenía dos meses de estar aquí en Guatemala cuando ella se fue Y tengo nueve años de estar aquí Quiere decir que ya tienes nueve años de estar afuera Tiene que estar embarazada, a ver, no lo sé Ahí está mi papá, ahí está mi hija también Está mi mamá ¿No trajeron cartel? Fíjate que el Wilder no pudo venir Porque el Wilder hoy 22 Es su cumpleaños Entonces él se quedó allá Y como tú hiciste otra admisión, no pudo venir Pero él quería venir también Pero de igual manera nos vamos a encontrar allá Porque ahorita que se va para otro lugar Porque como ves que mi hermana tiene marido Entonces ellos alquilaron un lugarcito por allá Y van a viajar O sea que solo lo reciben acá Aquí se lo recibían nomás Allá arriba a los de abajo O sea que no se regresan para Jabali hoy Bueno, yo tal vez sí, pero ellos no No, por eso me lo preguntaban Yo sí, yo sí, pero ellos no Allá se paraba el carro Porque aquí no Ahí está toda su familia esperando lo llave No, pero Tengo que esperar todavía a ver si A ver qué hora bajar Porque hace como media hora Ahí abajo Ah, se tarda Sí Se tarda en lo que En lo que En lo que mira El Como se llama Nosotros mientras tanto Estamos echando un trayito allá En como se llama Ahí en Como se llama ese lugar Ahí en Un par de trayitos Más solo para relajar Los nervios Porque yo estaba nervioso ¿Caben bien con este frío? Sí, no, está bien Porque unos años Yo trabajaba de alto Porque yo venía bien Y me eché un par de tragos No es para volarse uno Muchachos Es para uno Día que nos venimos Y no había amanecido Yo sí, no amanezco Bien, mordos Bien amanecido Ahorita voy a poner un rótulo aquí, ven Busco a mi hermana ¿Pero será? Ah Yo nunca había venido Aquí al aeropuerto Primera vez Yo así Varias veces Lo que ha venido Suscriptores Yo también De la familia Bueno Este, vamos a pasar un rato Porque vamos a aburrir La gente Ya me están viendo La gente Ya todo Terminó Estoy muy a echar un café Después de ese café Vamos a continuar Si quieres Lo puedes parar ahí Puedes dar pausa Y listo ¿Qué estás intentando? Tendeja ¡Como está chingando! Bueno Y listo Tendeja A ver, tía, tía, ya se lo sabré. Sí, tía, ya se. Don Boró, buenas noches. Saludos, saludos, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas madrugadas. Un gusto. Un gusto, mucho gusto. Tenemos uno, chiquito, bebecito. Aquí, y otro, aquí. Ay, miren ahí. ¿Dónde ya? Te voy a la Nueva York. Bueno, les presento a mis padres, mi mamá, Nacisa, y las mamá. Mucho gusto. Un abrazo a mi mamá. Un abrazo a mi mamá. Un abrazo a mi mamá. Ay, no es mi mamá. Soy Narcisa, la mamá. Ay, mucho más. Un abrazo a mi mamá. Este es un abrazo. 10 y 6 10 y 6 Hay otro chiquito bebecito que está aquí también En Guatemala ¿Aquí está de ayuda? ¿Aquí está de ayuda? ¿Coyo? ¿Como quieres? Gracias Mira, hay uno, dos ¿Como quieres? ¿Por qué está de ayuda? ¿Alguien le gusta? ¿Por sueños? ¿Puedo ir a la noche? Puede ser, ¿no? Está medio fresco Ay, qué bonito Ay, qué bonito, muy bonito. Oh, oh, ¿quién está ahí? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? ¿Puedo ir? Sí, yo estoy. Ay, hermano. ¿Un poco? ¿Puedo ir? 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 ¿Y eso? ¡Seite! ¡Ay, Sílte! ¡Que bonito! No, sí, yo no... ¿La verdad es que no? ¿No lo vi a mí? No lo tuve, ¿no? 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 ¿No puedo? No puedo. ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De qué hora salió su hermana de llave? ¿Cuándo se fue? ¿De qué hora salió su hermana de llave? ¿De qué salió su hermana de llave? ¿Tu esposo está por allá? Se fue... Se fue de la... 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 ¡Gracias!